La Academia se encuentra en su recta final y aunque la competencia cada vez es más complicada y exigente, eso no significa que no se pueda disfrutar y recordar la infancia, ya que el concierto de este domingo tuvo como temática canciones de las películas más icónicas de Disney, aunque también trajo consigo un eliminado. La noche de la Academia comenzó con excelentes noticias, pues Jaime Camil anunció que él mismo donaría 250 mil pesos al ganador de la temporada y además hizo el llamado a socios comerciales o marcas a donar más dinero para el premio final, a lo que se sumó que Ricardo Salinas anunció que donaría un millón de pesos más, por lo que el premio final fue de 2 millones 250 mil pesos, sin embargo esto se desvaneció para el eliminado del domingo. Brandon Valenzuela abandonó la Academia 2024 hoy domingo 22 de septiembre. Durante toda la semana, Brandon tuvo complicaciones de salud, por lo que se sometió a una cirugía repentina de muelas, razón por la que se fue de las instalaciones de TV Azteca a recibir atención médica. Durante todo el concierto del domingo 22, la permanencia de Brandon Valenzuela fue todo un misterio, hasta que Jaime Camil anunció que el académico con problemas de salud había decidido abandonar la competencia por decisión propia, y es que debido a que Brandon decidió abandonar la academia por su propia voluntad, motivado por asuntos de salud, Jaime Camil declaró que no habría más alumnos expulsados, así que los académicos restantes se convirtieron en los semifinalistas de la competencia. ¿Tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.